Una vez hablé de un líquido para desenredar el cabello y peinarlo, es este, Lisskur, y a la vez repara el cabello. No te lo deja grasoso, no necesitas enjuagarlo, y es una seda, te lo deja precioso, de Schwarzkopf. Hay de todo, este de acá también es buenísimo, este de acá, por ejemplo, es un champú, acá dice One Sulfate, One quiere decir sin sal, sulfate, buenísimo. Y bueno, acá también la marca John Frida, a ver, ¿de dónde es? Y acá, Unión Europea, ¿ves? U, E-U. Este también es buenísimo, este champú. Esta marca GUR. No puedo ver, pero sé que es de Suecia. Buenísimo. Buenísimo. Y bueno, las máscaras también para el cabello son lo máximo. Esta de acá, John Frida. Máscara para el cabello. Francia. En un supermercado, imagínate. Cantidades, acá la industria de champú, reacondicionador, son lo máximo. Y este de acá también es buenísimo para darle brillo al cabello de L'Oreal. París. Ese también. Este de acá también lo he comprado, pero tengo que probarlo. Todavía no lo he probado. Dice que es un elixir. Bueno, estos son más para hombres. Peter usa este. Hecho en Alemania. Hecho en Alemania.